Ahí está el silbatazo de la árbitra Katia Itzel García, que nos dice que hoy, por ti, para ti, por siempre, con la mirada al cielo, seguimos disfrutando de la cabalística jornada número 13 dentro de la Liga MX Femenil a través de la señal de Fox Sports. Y como varios equipos, a Juárez le urge sumar minutos de menores. Recto, cuando acá se viene la primera intentora por parte del conjunto juarense, viene el disparo y la pelota que se va chorreada, no pasa absolutamente nada. Paola Calderón solamente con la mirada, observa cómo el disparo de Yasmín Cazares se va por un lado, Fer Ceballos. Primer aviso, ¿no? Por parte de las bravas, yo lo dejo únicamente en bravas, pero bueno, ahí está el aviso. Oye, el medio campo de Juárez, sin duda alguna, pues es de lo mejor de la Liga. Pero toda la atención, aquí mira, suazo a 3-2-1, disparo por arriba. ¡Va! ¡Abrieron el campo! ¡Vieron Sola! ¡Amiasuasua! ¡No lo piensa dos veces! ¡Controla, saca, jala del gatillo con la pierna izquierda! ¡Y la esférica por encima! ¡Toc, toc! ¡Lleva la puerta! ¡Se acercaron las bravas lácticas! Ya te quedó claro la jugadora a seguir por parte de Juárez, ¿no? ¿O no? Sí. Pelota en el corazón del área, la fabrican todas, ¡sal la portera! ¡El rebate que termina del equipo de Juárez saliendo desde el fondo! ¡Qué buen trazo! Brincando líneas y después el servicio en diagonal, parece interesante, ¡el disparo! ¡Salió a las manos de Paola Calderón! Un partido largo para Santos, ojalá encuentre esa vía para poder hacer daño. Juega sobre el sector derecho en ataque el equipo de Santos, ¡atención con esta! ¡Buena remetida! Lo va a intentar el equipo de la Comarca Lagunera, parece interesante, dos que esperan en el centro, ¡viene el servicio! Estefi Jiménez que escupe de puños, la dejó viva, ¡contrarremate! ¡Estefi! ¡Otra vez! ¡Qué bonito suena! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Santos! Las guerreras se ponen arriba en el marcador, y por supuesto, en memoria del padre de Padilla, el festejo de Peraza, que es la que abre el marcador, Santos Femenil 1, 4 y 0. Es inteligente lo de Peraza, ¿no? Porque en lugar de llegar y tratar de disparar de primera intención, entiende que está justamente en el suelo Jiménez, por eso es... ¡Uy! ¡Acá el disparo y es el segundo! ¡Gol! ¡Gol! Gol, 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 gol de los guerreras, Sofía Varela, por el segundo para el equipo de la Comarca. Y dos errores muy puntuales en colaboración especialmente de Estefi Jiménez, fueron los dos goles. Es correcto, cuando acá... ¡Cázares! ¡La portuaria que se equivocaba! ¡Estaba cayendo a la pelota! ¡Con un veneno como el del pez globo! ¡Con tetrodoxina lo que mandaba entonces Cázares! ¡Se le movía! ¡Zigzagueaba la esférica! ¡Y con una mano alcanzó a escupir Paola Calderón! Bueno, además, Ciudad de México, la CDMX, hasta un gancito te acepto. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! Y después, ¿cómo la pierde? No, bueno. Es increíble la falla. Sí, o sea, fue un muy buen tiro de Yasmín Cázares, pero el hecho de que no la pudiera definir, Mayra Delgadillo, como dices, es imperdonable. ¡Agua, saca el silbatazo! Amigos nuestros de Katia y Chel García, que nos dice que seguimos con la mirada al cielo. Segundos, 45 minutos de pasión, de emoción, de Liga MX Femenil a través del final de Fox, la casa del fútbol femenil, ya lo sabe usted. La pantalla de Fox, acompañado de Nadal y León, y del señor Fernando Ceballos. A través de nuestras redes sociales, cuando acá se viene Bravas, parece interesante, es la primera de la segunda mitad. Lo busca el conjunto de Milagros, pelota dentro del área, viene el disparo, pelota rebotada. ¡Como puede, saca la papa del fuego y desde atrás otro impacto! No, no, no. Pares, por como llegaba la escasez en la tabla. Claro, por como llegaba. Claro, y atención, porque Santos tiene el tercero, viene el disparo. ¡Estefi! ¡Gimérez! ¡Lanzando el cuerpo hacia atrás, levantando la mano, escupiendo el fogonazo, entonces, que se va por encima! Cuando llamó a la puerta, se acercó Brenda León. ¡Ay, quería rugir! El equipo de Santos otra vez. Baja la pelota, tocando de pierna izquierda, viene a la pasada por parte de Zumico, viene bueno el centro. ¡Rebate y gol! ¡Gol! ¡Ay, no! ¡Todavía atrás! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta? ¡Si es del gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol de las Brabalácticas! ¡El Juárez a cortas distancias! ¡Sí! ¡Lluvia de disparos, lluvia de intenciones! ¡Parecía entre que siente que no! ¡Simplemente llegó el descuento! ¡2 a 1! ¡Lo gana Santos ya! ¡Al equipo de Ciudad Juárez! Preguntaban si el primero había entrado. Yo digo que desde ahí he entrado, ¿eh? Yo lo había cantado porque siento que la pelota ya había entrado en esa. Alejandro Pelín, después el recentro. ¡Esta parece interesante! ¡El remate! ¡Todavía sí! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Y doblete en la noche en Torreón! ¡Saliendo para buscar la victoria! Y acá, atención, puede ser esta. ¡Se viene Mía Suasua! ¡Atención! ¡Puede ser! ¡Mía! ¡El disparo! ¡Escupe Calderón! ¡Y después! ¡A dos tiempos! ¡Malabareando la pelota y demás! Que Mía llevaba a la compañía de Cáceres en algún momento y también por ahí estaba haciendo lo propio Delgadillo. Movimientos hacia adelante para el equipo de Juárez, se va sumando Mía Suasua, hace lo propio Cáceres. ¡Abre en esta! ¡Tres, dos, uno! ¡Disparo! ¡Por afuera! ¡El impacto que se va! ¡Cómo se viene el equipo de Santos! Va desdoblando con velocidad, con vértigo. Son cinco las que atacan. Esférica que pasa. ¡Viene el centro! ¡La defensa deja viva! ¡Gol! 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 ¡En el templo del desierto! ¡Apareció nuevamente el equipo de Santos! ¡Cintia Peraza! ¡Vete el tercero! ¡Santos tres! ¡Las Brabalácticas dos! Apoyando lo que dijo Natalia. ¡Atención! 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 ¡Y se viene el empate! ¡Para afuera! ¡Parecía el empate Brabaláctico! ¡Se lo ha perdido! ¡Era el hat-trick! ¡Era lo que quería Blanca Solís! ¡Ay, nanita! ¿Qué pasó en esta? ¡Fernando Ceballos estaba todo para el empate! De entrada tengo dudas si no hay fuera de juego, eh. ¡Increíble! ¡Cuando acá pasó la pelota! ¡Parece el empate! ¡No bueno! ¡Delgadillo! ¡Se lo ha perdido frente al barco de Calderón! ¡Sigue viva la oportunidad para el equipo de Bravas! ¡Tiempo pero en 82 minutos! ¡Parecía que esta era la del empate, amigos nuestros! Sí, pero esta creo que más acierto de Calderón, eh. Cómo sale a chicar y justo a tiempo, ¿no? Cuando ya enfilaba de la... Sacarla, acá se viene... ¡Tiro centro! ¡Y Estefi! ¡Otra vez Estefi! ¡Con el puño la escupe por encima! ¡Se hace enorme! ¡Se hace enorme, Estefi! Termina rectificando su error, ¿no? Provocó el tiro de esquina o regaló el tiro de esquina y después aquí está. ...Ferrina, señorita León. Diego Velázquez, muy bien. ¡Acá al centro el remate y Estefi! ¡Paparador, eh! ¡Estefani Jiménez! ¡Se hace enorme! ¡Se hace un coloso de rodas! ¡Se hace una figura como las de Artemisa! ¡Siete maravillas del mundo! Estefi Jiménez evita la caída del marco de Juárez. Es que, ¿qué le vas a decir, Estefi Jiménez? De cabeza busca Juárez, pero ¡Historia! ¡Tuto finita! ¡Game Over! Aquí en el Templo del Desierto, donde el equipo de Santa...